En el Liceo Comercial B22 del sector de La Salina se realizó una feria preventiva, la que tuvo por objetivo contribuir a la permanencia y finalización del proceso escolar de los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. Hasta ella llegaron cientos de alumnos de diferentes establecimientos educacionales de Talcahuano, los que tuvieron el privilegio de impregnarse el conocimiento de cada introducción presente. A ver, esta feria nace en el marco del programa de apoyo a la retención escolar PARE, tejiendo redes que lo financia Junaev y lo ejecuta la Unidad de Apoyo Social y Beca. Es un programa que trabaja con 120 adolescentes de tres establecimientos de la comuna y que está enfocado principalmente en prevenir aquellos factores de riesgo que pudieran hacer que deserten del sistema escolar. Y esta feria entonces nace para que la comunidad educativa se comprometa, que sea garante de derechos y podamos transformarnos en retenedores de los chiquillos en el sistema escolar, sobre todo el sistema escolar municipal. También llamó la atención el Liceo Polivalente B26, quienes explicaron a sus pares las diversas carreras técnicas que imparten. Técnico en operador portuario fue una de las más requeridas entre los alumnos, los que hicieron consultas sobre su nivel en el mercado laboral y la maya curricular de esta. Lo de la feria ha sido bastante interesante, en especial porque los estudiantes, ellos mismos son lo que explican a sus compañeros, a sus pares. Llama mucho la atención el material que se está exponiendo y cómo los jóvenes pueden ir explicando cada una de estas cosas, cómo ocurre dentro de lo que es el proceso de formación para ser un operador portuario. Bueno, se nos han acercado hartos niños preguntando en sí qué es lo que es la defensa CIR, porque para muchas personas no es muy conocida la defensa CIR, ni lo que nosotros hacemos. Pero con el tiempo se han ido dando cuenta y se han inscrito varias personas que nuestra institución es como bomberos en ese sentido, voluntariados a ayudar a las personas en tiempo de paz y en catástrofes naturales. Sí, bastante buena, hemos tenido bastantes jóvenes que están haciendo consultas con respecto al proceso de postulación y a la vez se han inscrito algunos, así que no ha ido bien. Estamos contentos porque hemos tenido una muy buena recepción parte de los estudiantes. También les podemos contar que estuvieron dentro de las organizaciones que participaron en este encuentro, la PDI, Carabineros, el DAEM, el Sandén Náutico, la Junaeb, Deseos de la Comuna, Fundación Integra, Salas Cunas y Jardines Infantiles de Talcahuano y la Defensa Civil, entre otras.